visto a Genaro García Luna, mucho es de lo que alcanza a percibir uno, nosotros los corresponsales nos sentamos atrás de la esposa de Genaro García Luna y nos toca ver cómo la saluda, cómo la mira, pero también ayer lo veía, no sé si nervioso o molesto incluso en algunos tramos de este contra interrogatorio a El Grande, parecía un juego de ping pong, le decía volteaba para un lado, volteaba para otro, ¿cómo lo viste? ¿Cómo has visto a Genaro García Luna? Sí, él estaba muy interesado en las preguntas de su abogado contra El Grande, porque él quería ver qué él está haciendo para él, ¿no? Que el abogado está haciendo para él y pienso que no fue muy impresionante para él de ver estos tipos de preguntas y la falta de un, el golpe fatal contra El Grande, ¿no? O sea, le quedó a deber de alguna manera el abogado defensor a Genaro García Luna en el primer contra interrogatorio. Sí, sí, pero es un, va a estar un juicio muy larga y esa es la primera semana, ¿no? Vamos a, sus abogados van a tener otras oportunidades de, de, ¿cómo se dice? Undermine la, los, los testigos. Sí, de, de, de buscar, eh, cuestionar, eh, poner en tela de juicio a los testigos. Oye.